¿Qué tal mis estimados corcholovers? Bueno, ya tenía varios días que no he platicado con ustedes y el otro día me encontré en un video de una serie que se llama LowSpecGamers que hace muy buenos videos realmente pero que en ocasiones entiendo que por su edad no ha probado muchos equipos y que puede caer en cosas que no son tan ciertas, ¿no? Como por ejemplo decía que el poderoso Daimon Ryo, este es un PMP300, no es el primer MP3 Player pero si es el primero que tuvo éxito, sonaba mal y es una gran mentira, o sea tiene muchas limitantes es un MP3 Player muy muy limitado, lo único que hace es tocar y ya, pero no suena mal y eso es algo que debemos de tener muy en cuenta, entonces vamos a ver qué puede hacer Ustedes pueden escuchar que suena muy bien muy muy bien y que pues no causan ningún tipo de conflicto, ¿no? Perdón al momento de colocar el cable y tenemos el que él igualmente menciona que es de los mejores no entra en conflicto con él que es el Creative Nomad en específico estos modelos que son el Nomad Jukebox de primera generación que, vaya, tiene mucho más aguante que este otro pequeñito pero que realmente no es por otra cosa sino porque esto trae una verdadera tarjeta de sonido embebida esto trae un DAC muy básico probablemente pero no suena mal, suena bastante bien vamos a poner la misma canción nos hace quedar mal ya lo realizamos y realmente no es que se escuche mejor o peor se escucha diferente ¿en qué me baso? en que, bueno, en este equipo se definen un poquito más los agudos se separan un poquito mejor pero no es que suene diametralmente mejor que el PMP300 ambos suenan bien y pues tienen sus ventajas y desventajas, ¿no? la principal desventaja que tiene este monstruo es que pesa para casi medio kilo y para andarlo cargando pues no era nada práctico aparte de todo, es delicado trae un disco duro entonces al igual que este este, si se te cae, pues descuídate de él en este caso este tiene 24 años es en el año 2000 y este, y pues tiene ese problema ¿no? es un poquito más antiguo este del 99 entonces bueno, ya son equipos que tienen mucho tiempo y que siguen funcionando y que cuesta trabajo que que se mantengan en buenas condiciones ¿no? déjenme, no, 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 no callo este, y decirles pues eso, ¿no? que ambos reproductores son bastante buenos ambos reproductores valen la pena pero que si debemos de tener ese punto de de que podamos distinguir entre las dos versiones ¿no? creo que es lo que les quiero platicar por hoy estuvo muy, muy padre creo la la respuesta estamos ocupando la bocina de Yamaha para reproducir ambos y ustedes van a decir ah, es que la Yamaha te suena bien sí, pero era necesario que eh, miramos los las pequeñas diferencias yo sé que igualmente no las van a escuchar ustedes tal cual pero pues creo que si si se nota que ambos suenan muy bien y que no tienen ningún problema si ocupas unos audífonos buenos también ¿no? eso también tiene mucho que ver y si tus fuentes también son las correctas en este caso son 9 p3 extraídos del disco compacto entonces creo que esa es una gran ventaja que tenemos y que debemos de aprovechar muy buenas noches y espero que les haya gustado el video de hoy